Ana descubrió con esa raíz de brezo que la perra de repente se planta allí tres horas y ella está canalizando su nivel de fijación y a través de eso sin que la perjudique, sin que la perjudique a ningún nivel. Pues vamos entonces con el tema de Carmen, no de morder sino sobre las obsesiones. Ayer chicos subí un reel a Instagram y en ese reel conté de qué forma podemos jugar con la pelota con un perro lanzándosela aprovechando un elemento del entorno que eran unos arbustos y lanzando la pelota para que en este caso pues estuve trabajando con Magneto para que vaya a buscar la pelota y se entretenga entre los arbustos para aquellos perros obviamente que les gustan las pelotas. Si a tu perro no le gusta la pelota le mandas la pelota al arbusto y vas a acabar yendo tú. Entonces eso es tontería. Por lo tanto a aquellos perros que les gusta pues eso es un súper buen juego. Y a esto una chica que muy guay, por cierto en la observación que hizo, una chica dijo ya pero es que para los perros que tienen obsesión por las pelotas no es sano porque entonces van a empezar a ir más a por la pelota y cada vez se van a obsesionar más y eso les perjudica a nivel emocional y luego se vuelven como que ya no les importa nada ni el entorno. Entonces yo sé que este vídeo te gusta mucho así que ¿por qué no te suscribes? Algo así decía ¿no? Como que es mejor retirar las pelotas y evitar ese estado de ánimo que tener las pelotas y tener al perro constantemente obsesionado ¿no? Otra chica dijo eso es lo que yo quería leer, otra chica dijo a mi perra le pasa, ya sale de por sí súper excitada a la calle pero cuando salgo con una pelota ya es la excitación ¿no? llevada al extremo, claro esto es una confusión muy común es decir las personas para empezar ¿vale? ¿Qué tipo de confusiones hay en este comentario en concreto? Para empezar lo primero, los perros no tienen obsesiones, la obsesión es algo que le pertenece estrictamente al ser humano porque requiere de pensamientos abstractos y con repetición, es decir, es un pensamiento abstracto que aparece de forma repetitiva en nuestra cabeza, las obsesiones es porque de repente algo te obsesiona y le estás dando vueltas y no puedes parar y no puedes tal pero tú le estás dando vueltas y le estás dando vueltas y le estás dando vueltas ¿por qué? Porque estás obsesionado ¿no? Y luego están los típicos TOCs, los trastornos obsesivo-compulsivos que estos es algo así como que, yo que sé, por ejemplo ¿no? las típicas personas que cuando salen de casa tienen que darle al interruptor tres veces si una persona sale de casa y le da el interruptor una vez y tiene un TOC esa persona a través del, digamos de la obsesión de ese TOC, la parte de la obsesión sale de casa y está, ¿no? no le he dado tres veces y eso llega a tal punto que esa persona es capaz de ya estando en el coche y habiendo arrancado volver a casa y volver a darle esas dos veces al interruptor para quedarse tranquilos esto en los perros no existe bien, por lo tanto tenemos que eliminar lo que sería la obsesión pero podemos, pero no significa que los perros no tengan como pero esto se llama fijación, ¿por qué? porque efectivamente el perro tiene una fijación tremenda por algo lo quiere, o sea, es como que su mente necesita y está allí como con una piedra, con una pelota o con cualquier otra cosa pero no tiene una raíz obsesiva, ¿vale? porque no tiene un pensamiento abstracto entonces, ¿qué ocurre con los perros que tienen fijaciones? y con perros que a nivel emocional esas fijaciones hacen que se descontrole por completo bien, habiendo aclarado el tema de la obsesión aclaramos ahora la confusión que existe de perros que tienen fijación por la pelota y que eso automáticamente la gente lo junta con el hecho de que es la pelota la que le provoca estas emociones descontroladas por lo tanto, si elimino la pelota, elimino la emoción descontrolada vale, a nivel cognitivo no funciona del todo así la mente de nuestro perro es decir, si tu perro tiene una mente con facilidad a la fijación porque esto es lo de siempre yo tengo a muchísimos perros en casa y a unos les gusta más la pelota que a otros bien, pues a los perros a los que les gusta la pelota extremadamente muchísimo, pero muchísimo cuando tienen la pelota funcionan súper bien pero cuando no tienen la pelota, o sea, vale pues tienen, digamos, reacciones mucho más animadas que aquellos que no tienen fijación por la pelota hacia otras cosas es decir, que al final es una característica de nuestro perro como individuo si tu perro como individuo tiene mucha fijación con las pelotas aquí ocurren dos cosas uno, tú como humano has ido generando el descontrol de esa emoción dos, tu perro esa fijación si no la tiene por las pelotas la tendrá por otra cosa es decir, los perros que por ejemplo salen corriendo detrás de algo en movimiento que está muy lejos en el campo y ven a lo mejor un perro ven un coche, ven un ciclista ven un corredor lejos y no pueden controlárselo ven y ya empiezan a ir por ahí es porque tienen fijación con eso es decir, pum, van a por eso entonces, da igual que sea hacia una pelota hacia un ciclista da igual que sea hacia lo que sea que le ocurra al perro pero ese perro a nivel temperamental tiene esa característica entonces, si tú le eliminas la pelota porque obviamente digamos que canalizan esos comportamientos de fijación lo canalizan en aquel elemento del que disponen si tú al perro le ofreces una pelota o un palo o hay un palo allí o hay elementos en el entorno que él puede utilizar pues entra en fijación con eso pero el hecho de que esa fijación provoque una sobreexcitación un nerviosismo una alteración, etc. eso no es por culpa de la pelota eso es por culpa de que tu forma de educar a ese perro nunca incluyó la gestión emocional nunca incluyó el autocontrol emocional lo que sí incluyó y de forma involuntaria es que ese descontrol emocional se vaya fomentando por lo tanto no es que hoy tu perro adulto que tiene fijación por la pelota en la pelota le provoque un descontrol es que tú le provocaste la falta de gestión emocional y que eso se vaya disparando y luego la pelota es donde él lo refleja es en lo que él lo canaliza yo sé que este vídeo te gusta mucho así que ¿por qué no te suscribes? luego si tú esa pelota la eliminas y no se la vuelves a dar nunca ese comportamiento en pocos meses se te canalizará en otra cosa en otra cosa que cuidado no te va a ser tan fácil controlar porque yo entiendo que nosotros desde el desconocimiento o vosotros desde el desconocimiento desde el amor y con toda la buena intención del mundo hagáis que al perro se le descontrole la emoción que se vuelva exigente que se vuelva caprichoso o que incluso se vuelva descontrolado ¿por qué? porque bueno pues es que he visto muchas es que da igual es cualquier circunstancia os puedo dar un ejemplo de qué forma estropear el autocontrol del perro en cualquier circunstancia mientras cenas en el sofá acariciándole abriendo la puerta para salir en el propio paseo y yendo a saludar a un perro yendo a saludar una visita dándole de comer dándole un trozo de salchicha en casa ofreciéndole una pelota en casa es decir tenéis mucha capacidad de estropear la gestión emocional del perro en cualquier circunstancia mucha muchísima claro si tú si tú ya has provocado eso y has tenido la suerte de que el perro te lo canalice con una puta pelota ese descontrol emocional que tú has generado lo tienes aquí aquí en un momento dado pero como le elimines esto y ese descontrol se canalice en otro comportamiento que no está en tu control como puede ser un elemento externo un estímulo que aparece de repente uff cuidado ahí es mucho más difícil entonces de hecho para para añadirle al perro más gestión emocional la propia pelota te sirve a través del principio de premag es decir tú al final tienes como profesional muchas herramientas y como bueno tú como propietario de perro como humano responsable del bienestar del perro tienes las mismas herramientas a tu mano que nosotros los profesionales solo que nosotros las conocemos y les ponemos nombre y tú las haces pero sin ser consciente entonces eso es lo que provoca el descontrol pero yo puedo utilizar la propia pelota con la que mi perro tiene un problema de gestión emocional y a través de la propia pelota yo le puedo enseñar esta gestión emocional claro que si tú tienes a un perro con fijación y con un problema grande con la pelota te dedicas a ir al parque a tirarle la pelota sin ningún sentido sin ninguna estructura y desde luego sin ningún objetivo a trabajar que sea constructivo obvio que se descontrola no te jode pues claro y cada vez tu perro irá a peor pero si tú vas al parque con un perro que tiene fijación por la pelota y que descontrola sus emociones y tu objetivo es ahora voy a querer que controles tus emociones y pues me da igual por ejemplo a través del principio de premag porque al final es lo más fácil quieres esto ¿no? bien pues para recibir esto quiero que hagas algo y una vez que lo hagas recibes esta pelota entonces a través de estructuras de diferentes estructuras y de dosificar la pelota y ofrecerla en aquellos momentos en los que el perro hace algo que es favorable a la educación consigues que el perro siga con muchas ganas de la pelota pero sin ese descontrol emocional sin esa es que claro hay perros muy complicados o sea hay perros que que la esa fijación provoca estrés sobre salivación ladridos ladridos compulsivos o ladridos excesivos con mucha frecuencia puede provocar incluso invasión es decir que tú tengas la pelota en la mano y que el perro te salte encima que coja con el hocico que al final te haga daño sin querer puede provocar muchas cosas puede provocar incluso que si se acerca a otro perro y tu perro percibe que que puede quitarle ese recurso que es suyo haya una trifurca pero todo eso la culpa no la tiene la pelota y suena mal decirlo la culpa la tienes tú claro y luego es muy cachondo ver un vídeo en internet en el que se propone un juego lúdico para el perro pero como tú lo has cagado con el tuyo haces el comentario pues que lo agradezco porque por lo menos esas personas son conscientes del problema que tiene su perro y bueno su solución aunque inválida existe entonces está bien o sea me parece que por lo menos se valora el razonamiento y ojalá pronto se le ponga las soluciones pues que funcionen para ese perro así que esto es lo que quería esto es lo que os quería decir aquí en directo tenemos a Ana de hecho que Ana tiene una pastora alemán que también tiene comportamientos de este tipo porque en sí Yara se llama Yara su pastora alemán y hembra y ella tiene este tipo de comportamientos o sea es que los tiene y venga con el juguete y lo destroza todo porque a eso le añadimos el desgarre ¿no? a los perros les encanta desgarrar entonces al final supone muchas veces un problema cuando no controlamos esto Ana le ha enseñado ya hace mucho tiempo a Yara el control sobre esto y lo que ha hecho también entre otras cosas es utilizar ciertos juguetes que le permiten un pelín más de control con este tema pues Yara tiene fijación absoluta por los juguetes pero absoluta y de destrozarlos ¿qué ha hecho Ana? pues hemos llegado a la conclusión que podríamos probar con una raíz de brezo tratada e hidratada con aceites para que no se astille y ofrecerle esa raíz pues a mí por ejemplo para mí la mejor raíz de todas con las que hemos trabajado es la de una marca una empresa una marca de comida natural para perros y de y de snacks y de todo eso y ellos también tienen mordedores naturales que son los tienen de rama de oliva y luego los tienen de pues por ejemplo esta raíz de brezo que son que son maderas tratadas con aceites que se pueden digerir perfectamente y que aunque el perro se traga algunas astillas esas astillas son tan blanditas porque están tratadas que no perjudican y Ana descubrió con esa raíz de brezo que la perra de repente se planta allí tres horas y ella está canalizando su nivel de fijación y a través de eso sin que la perjudique sin que la perjudique a ningún nivel ¿por qué ocurre esto? ¿qué ocurre con estos perros que tienen esta fijación? estos perros tienen unas cualidades innatas inmensas para trabajar o sea cualquiera de los perros que escucháis que tenga mucha fijación con la pelota que la gente lo llama obsesión no es que mi perro está obsesionado con la pelota y puede estar dos horas ladrán hasta que le tire la pelota ¡buah! dame a ese perro que hago de él el mejor perro detector que ha visto España operativo dámelo que hago el mejor perro detector de cualquier sustancia que me pidas vamos es que si me apuras y el perro tiene alguna cualidad más que esa fijación incluso le hago el mejor perro de rescate de toda España pero dámelo porque ese perro vamos brillaría en ese trabajo operativo ¿qué pasa? que en tu casa no brilla por nada porque no se le ofrece un trabajo concreto con una estructura concreta con una entre comillas exigencia de rendir es decir oye te expongo a este trabajo y hay que hacerlo ¿no? y eso es lo que hace que un perro cumpla con sus cosas pero si tu única labor es moñearme en el sofá cuando yo te lo pido y salir a hacer písica al parque cañino dos veces al día pues normal que esos perros con esas cualidades innatas que tienen acaben teniendo fijaciones oye somos cinco en este vídeo y los cinco estamos aquí para recomendarte el siguiente vídeo que por cierto es súper molón igual de molón que este que has visto o más así que pínchalo para verlo y los cinco y los cinco